Hoy ha sido Soraya Sae de Santa María. Mirar, en un rifirrafe con la socialista Soraya, o sea, de Soraya a Soraya, iba la cosa, pues esta mujer, acerca de los sobresueldos del PP, se ha venido arriba y ha dicho textualmente esto. En mi puta vida he cobrado un sobre. ¡Uy, lo que ha dicho! ¡Uy, lo que ha dicho! Luego se ha ido a confesar... A la vez, a la gana, a la vez. Sí, claro, Soraya, que cada vez que alguien del PP dice un taco, muere una gaviota, ¿eh? Tú verás. Pero qué contundente, ¿te has fijado? Suena todo con una palabrota. Si alguien dice, en mi vida he cobrado un sobre, tú piensas, está mintiendo. Es español, está mintiendo. Pero si tú dices, en mi puta vida he cobrado un sobre, ahí ya te lo crees. Y si además remata la frase con, ¡joder! Así, con acento en la E. ¡Joder! Va directamente a misa. En mi puta vida he cobrado un sobre. ¡Joder! ¡Ahí va la hostia! Este es un vasco ya, ¿no? Soraya es la malota del Congreso. Con esto ha agarrado muchos puntos. Ahora los políticos se retiran cuando la ven llegar. Si es que la ven, porque es bajita. ¿Sabes? Bueno, a ver, a veces viene... Es bajita y rápida. Como R de dos, pero con peluca, ¿no? Y ella, claro, con este momento que vive, les dice, ¡losers! ¡Losers! Y los demás. Soraya. Bueno.